Cuando te cases con el otro Y cuando diga el cura que por qué me opongo Yo le diré que porque tú eres mi querer Y si se enoja él que iba a ser tu esposo Saco mi cohete y me pongo a disparar Al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte Y voy al bote porque soy la autoridad Ay Anselma, Anselma, Anselma Que aparra de mis pesares O dejas que te visite O te mando a los endarmes Y si te niegas a matrimoniar conmigo Les quito el rancho y propiedad de tu papá Les pongo impuesto y hasta les quemo la casa Porque por algo soy aquí la autoridad Y ordeno y mando en todo este municipio Yo te lo digo por si quieres escapar Allá en el otro el que manda el mito elicio Toma al de aviso y te tiene que agarrar Ay Anselma, Anselma, Anselma Que aparra de mis pesares O dejas que te visite O te mando a los endarmes Ay Anselma, Anselma, Anselma Al fin y al cabo no tengo idea Deja el sueño Gracias por ver el video.